Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia. Buenos días amigos. Ya es jueves otra vez y comenzamos nuestro programa en femenino. Hoy vamos a tocar un tema de fondo curioso y muy importante porque nos afecta prácticamente a todos. Vamos a hablar de la implantación de los recuerdos, vamos a hablar de los prototipos que hay, vamos a hablar de muchas cosas. La mayor parte de los recuerdos que tenemos de alguna forma están desvirtuados e incluso algunos son falsos. Pero primero vamos a hablar con Nuria Vaquero, la responsable de comunicación de FEMUR, porque realmente hay cosas que nos tiene que contar bastante interesantes que se están realizando en estos momentos. Entonces, para que ustedes lo sepan, por si quieren entrar en ello. Buenos días, Nuria. Un saludo. Muy buenos días a todos. A ver, Nuria, tienes varias cosas que contarnos. ¿Empezamos por las jornadas ecológicas? Perfecto, sí, venimos cargaditas de noticias. Si os parece, empezamos por unas jornadas ecológicas que tenemos previstas para el día 19 de noviembre. Contamos con el apoyo de la Junta de Castilla y León, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Unión Europea. Son unas jornadas que encantan. O sea, hemos hecho ya sobre el tema de ecológico, de alimentación. Hemos tenido ya varias jornadas al respecto. Y, bueno, en este caso está completa la jornada, pero anunciamos, os lo comentamos, bueno, pues para que aquellas mujeres que estén interesadas en las próximas jornadas... Que se apunte. Estas jornadas, os recuerdo, día 19, vamos a hacer una pequeña, al principio por la mañana, una pequeña introducción y un poquito de teoría sobre lo que son los alimentos ecológicos, la importancia que tiene nuestra alimentación y, sobre todo, también en el dinamismo y en el entorno rural de nuestros pueblos. Vamos a hacer una práctica y una cata también de alimentos ecológicos. Sí. Nuestras mujeres se van a quedar a comer en este curso y lo vamos a hacer en Nontalvilla, en nuestra sede ubicada en Segovia, Nontalvilla. Luego, por la tarde, después de la comida, vamos a hacer una pequeña visita al campo y también vamos a hacer un momento de práctica con la elaboración de productos ecológicos y todos los alimentos. Y ya, para finalizar, vamos a tener un debate con conclusiones para ver exactamente esa importancia que tiene la alimentación ecológica en nuestra dieta, cómo podemos incluir estos alimentos en nuestro día a día, los beneficios... Bueno, pues para ampliar un poquito más toda esta información que, insisto, que a las mujeres rurales nos encanta saber cómo pueden alimentarse ellas y sus familias más y mejor, de una manera mucho más equilibrada, ecológica y sostenible. Una pregunta, Nuria. Yo muchas veces ya te vas encontrando prácticamente en todos los viales de los supermercados que hay productos ecológicos, pero en ciertos casos se ve una diferencia de precio bastante importante. ¿Esto por qué se produce? ¿Por qué es menor la producción? ¿Por qué se está instaurando...? Claro, son producciones menores, más limitadas, con unos cuidados más intensivos, entonces efectivamente el precio se encarece. No es lo mismo plantar, no sé, muchísimas zanahorias en una extensión enorme, que bueno, un cultivo más pequeñito, con más cuidado. Es verdad que tanto ganadería como agricultura, tema de bienestar animal, de fertilizantes, está cuidadísimo, con unas garantías íntegras, no solo del Ministerio, sino también de la Unión Europea, con unas directrices muy, muy, muy fuertes en este aspecto, garantía 100%. Pero es verdad que el producto ecológico va más allá de, es decir, es un producto con un mimo especial. El agricultor, el ganadero siempre cuida a su producto, pero es cierto que el ecológico tiene unas bondades que, bueno, pues no es un intensivo. O sea, que compensa, compensa la diferencia de precio por todo lo que tiene, por supuesto. Estas jornadas me decías antes que ya habéis hecho alguna, que han sido todo un éxito y que pretendéis seguir haciéndolas. Sí, tuvimos unas jornadas también de alimentación hace ya pues medio año, a través del Ayuntamiento de Segovia. Tuvieron también muchísima aceptación. Se completó la jornada en nada, en unas horas casi ya estaba el cupo completo de participantes. Y es verdad que todo lo que respecta a la alimentación, vida saludable, vida sostenible, cómo cuidarnos, a nuestras mujeres les encanta. Entonces, sí que intentamos de vez en cuando sacar una jornada sobre estos temas porque, insisto, tiene muy buena aceptación. Hombre, realmente se está instaurando cada vez más en el mercado este tipo de productos. Por lo que te comento, porque antes era muy limitado los sitios donde los encontrabas y ahora prácticamente en todos los establecimientos existen productos ecológicos. Lo cual implica que el mercado está evolucionando y está creciendo, por supuesto. Sí, sí, es verdad que ahora ya en cualquier supermercado, tiendas pequeñas han proliferado muchísimo de productos ecológicos. Yo creo que ahora somos más conscientes de que una buena alimentación, una dieta saludable, una dieta mediterránea con una carne, unas verduras, un pescado, un buen aceite de oliva, fruta, fruta, es esencial para vivir más y mejor. Entonces, es verdad que ahora, por circunstancias de la vida, socialmente podemos adquirir esos productos. Nos gusta cuidarnos, tenemos una información mayor de cómo cuidarnos, de cómo tener esa alimentación saludable, con deporte, muchos valores añadidos. Y yo creo que efectivamente esos productos proliferan porque el mercado, hay demanda en el mercado. Nos cuidamos más y nos gusta cuidarnos más. Y a las mujeres, por supuesto, ahora nos cuidamos de otra manera como se cuidaban nuestras abuelas. Pues ya saben, amigas, cuando cualquier persona que esté interesada, aunque las plazas estén ocupadas, todavía queda un poquito de tiempo, con lo cual puede haber alguna vacante y aparte va a haber más eventos de este estilo, lo cual implica que es importante que estén apuntadas, que ellos, que en FEMUR cuenten con ustedes, porque la siguiente vez ya les llamarán. También tenemos que seguir hablando del primer premio FEMUR Hombre por la Igualdad. Es algo que me parece muy llamativo y muy interesante, porque de alguna forma se demuestra que FEMUR apuesta por la igualdad. Realmente hay premios para mujeres, hay premios para hombres, pero tenemos que jugar todos juntos. ¿Qué tal va la organización y la respuesta por parte de las mujeres? Porque yo creo que es un tema interesante. Sí, sí, la verdad que cerramos plazo de candidaturas el próximo día 15, o sea, en nada. La aceptación ha sido muy buena, ya sabéis que estos premios los hemos querido enmarcar en la conmemoración de nuestro 30 aniversario y como siempre hemos venido insistiendo a lo largo de todos estos 30 años de importancia que tenemos en FEMUR de cuidar a nuestras mujeres en todo lo que respecta a la igualdad de oportunidades. En base a esa filosofía hemos desarrollado este premio para potenciar y también para dar visibilidad y reconocer a aquellos hombres, a aquellas empresas que realmente trabajan por esa igualdad de oportunidades, porque hay que ser conscientes de que hombres y mujeres somos iguales. Tenemos que seguir trabajando las mujeres en esa igualdad, sobre todo a nivel salarial, profesional, pero queremos reconocer y visibilizar la apuntación de esas personas que trabajan en la defensa de igualdad entre hombres y mujeres rurales en toda España. Los premios estaban planteados para dárselos a diferentes organismos, ¿no? Sí, recordamos que tenemos tres categorías. Esa es la primera edición, esperamos contar con muchísimas ediciones más. La primera categoría es Premio al Fomento y Promoción de la Igualdad para Personas e Entidades, Premio al Fomento y Promoción de la Igualdad para Empresas y Premio al Fomento y Promoción de la Igualdad para Instituciones. Las solicitudes están abiertas hasta el día 15 de noviembre. Nos pueden hacer llegar todo el dossier de la presentación del premio al email, administracion.com.es y luego vamos a tener una gala también que estamos trabajando ya con el Teatro Juan Bravo de Segovia, muy especial, muy similar a la de los premios Mujer, pero bueno, centrada más en la igualdad, en estos premios de hombre por la igualdad. Vamos a celebrarla el día 1 de diciembre y bueno, pues estamos ultimando los preparativos. Ya os iremos contando más detalles al respecto a la semana que viene, pero estamos súper ilusionadas por todas estas iniciativas que estamos trabajando. La verdad que es un trimestre con muchísima actividad y estamos encantadas. Hombre, realmente esto es una iniciativa muy interesante, muy bonita y bueno, y muy participativa porque cualquier persona puede votar, por decirlo de alguna manera, por alguna empresa, alguna entidad, incluso por personas particulares, ¿no? Sí, 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 efectivamente, sí. Al final lo que buscan estos premios es un poquito pues buscar esa igualdad, en la conciliación, en la corresponsabilidad, tanto de personas físicas como de entidades público-privadas, privadas y públicas. Entonces, bueno, sí que es verdad que lo que queremos es visibilizar esa igualdad. Hombre, es muy importante. Seguimos trabajando por ella, efectivamente, luchando por erradicar cada día, de otra manera, la violencia de género que también muchas veces existe cuando no hay esta igualdad de oportunidades. Y en el mundo rural es verdad que tenemos desventaja, es una realidad, lo sabemos, jugamos con ello y trabajamos mucho, mucho, mucho por erradicar toda esta desigualdad. Sí, la verdad es que sí. Y, bueno, por último, nos tienes que comentar algo de un libro, algo he oído del mismo azul. A ver, cuéntame un poco. Sí, a ver, te cuento también. El día 26 de noviembre, con la colaboración del Ayuntamiento de Segovia, vamos a tener un encuentro en la Casa de Cultura de la Biblioteca Municipal de Segovia, con la escritora Noemi Valiente. Ella nos va a presentar su libro, el mismo azul. Va a explicarnos un poquito todo el proceso creativo, porque es un libro súper curioso. Hoy justo, aquellas personas interesadas que quieran entrar en nuestra web, fernur.es, van a poder ver una entrevista que le hemos hecho a la escritora Noemi, donde nos cuenta un poquito desde su origen rural, porque ella es un pueblito de Ávila, entonces tiene mucha vinculación con el tema rural, saben lo que son mujeres rurales, hasta cómo ha llegado a escribir esta novela. Se inspiró en un viaje que ella tuvo en Lisboa. Es una novela con un par de protagonistas que tienen una historia muy bonita y nos va a contar todo ese proceso creativo. Ha trabajado con un fotógrafo que no es una novela luso, es una novela, pero además toda editada y con fotografías preciosas que nos van a ayudar a entender un poquito más todo el tema de la trama. Entonces, aquí las mujeres sí que se pueden escribir, todavía hay plazas, sí que es verdad que son plazas limitadas, 50, pero bueno, todavía hay alguna plaza. La novela, insisto, va a ser el día 26 de noviembre en la Biblioteca Municipal de Segovia, la Casa de Lectura, que está en la calle Real, con un horario de 5 a 7 de la tarde. Para todas estas mujeres que quieran inscribirse, pueden preguntar por mi compañera Raquel en el 921-123010 y en administracion.femur.es. Ya saben, amigas, FEMUR está todo el día apostando por el desarrollo, por la igualdad, por el empoderamiento de la mujer y realmente las cosas que hace son cosas muy interesantes. Les recomiendo que se pongan en contacto con FEMUR. Nos han hablado de estas actividades, pero están siempre con un montón de actividades. Entonces, es interesante estar cercano a ello. Muchas gracias, Nuria, por la información y la semana que viene volvemos a hablar. La semana que viene, además, quiero tocar un tema muy importante, porque nos encontramos con que, a final, el día, concretamente, el día 24 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Violencia y es un tema que tenemos que tratar largo y tendido porque nos preocupa, y mucho, yo creo que a todos, tanto hombres como mujeres. Entonces, le daremos más importancia y más protagonismo a este tema. Perfecto. Y desde FEMUR, pues, como estáis ahí, de alguna forma sé que apostáis por esto, por la lucha contra la violencia, como bien decías. Efectivamente, llevamos esos 30 años luchando contra la violencia de género. Es verdad que ese día, bueno, hacemos algo más especial, pero trabajamos de manera súper silenciosa contra la violencia de género, con acciones súper concretas, con casos personalizadísimos. Es decir, cualquier persona que tenga un problema, de verdad, que se acerque, cualquier mujer que tenga un problema de violencia en casa, que se acerque, que nosotras la escuchamos, la asesoramos, la ayudamos, mirándolos a los ojos. Entonces, es verdad que es un tema que tratamos con mucho cariño, con mucha dedicación, con mucha delicadeza, y tenemos que erradicar todo esto cuanto antes, porque siguen sucediendo asesinatos, siguen muriendo mujeres, los niños también son una parte colateral, un daño colateral, y bueno, pues, somos conscientes de ello. Sí. Pues, Nuria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y cuento contigo la semana que viene, ¿vale? Gracias a vosotros. Venga, un besote, hasta luego. Adiós, hasta luego, gracias. La diputación de Segovia te lo pone fácil. Elige la forma en que quieres pagar tus tributos gracias a nuestro plan personalizado de pagos, porque queremos adaptarnos a tus necesidades. Infórmate en cualquiera de las oficinas de los servicios tributarios de las diputaciones o en nuestra página web dipsegovia.es. La diputación de Segovia te lo pone fácil. 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 ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Algo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098. Riaza es patrimonio. Es cultura. Es gastronomía. Es deporte. Es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútalán. Riaza, el pueblo más sano. Desde el Ayuntamiento de Fresno de Cantespino queremos transmitir nuestro agradecimiento a todos los vecinos por su respuesta unánime y ejemplar frente a la pandemia, a la vez que os recordamos que el virus continúa activo, por lo que os pedimos seguir actuando con responsabilidad y prudencia. Como les prometí al principio del programa, hoy vamos a hablar de la memoria. De si es posible manipular la memoria. Tenemos falsos recuerdos. Tenemos un montón de historias que contar. Para ello, contamos con Maite Pedraza, ya saben, colaboradora amiga y la primera mujer bibliotecaria y depositaria del Ateneo de Madrid. Buenos días, Maite. Buenos días. Hoy vamos a tocar un tema que te interesa mucho a ti, que te gusta mucho. Me gusta, me gusta. Me encanta. También vamos a tener con nosotros Leticia Martín. Se incorporará en unos segundos. Ya saben, nuestra sexóloga y psicóloga ya está con nosotros. Buenos días, Leticia. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Estaba hablando de que hoy vamos a hablar de la manipulación de la memoria, de la distorsión, de los recuerdos, de los falsos recuerdos. La verdad es que nos encontramos con que muchas veces nos ha pasado a nosotros que hablabas de que en la infancia tenías un mono, un monito de peluche o un juguete concreto. Y estás convencida de que lo tenías y además hasta lo describes perfectamente, pero se han dado muchos casos que aquello realmente nunca sucedió. Vamos a dedicarnos hoy a analizar el fenómeno de los falsos recuerdos. Contadme un poco cómo funciona esto. Yo tengo muchas preguntas que haceros. A ver, Ma. Empiezo como… Empieza un poquito y luego le damos paso a Leticia. Ya sabes que en la distancia no sabemos porque como no nos vemos, no sabemos cuándo… Bueno, pero ahora ya entra el sonido bien, oyes perfectamente a todo el mundo. Perfecto, perfecto. Estoy casi, casi viendo el pueblo de Riaza, fíjate. Ah, muy bien. Pues lo que tú comentabas, a mí la verdad es que todos estos tipos de cosas me encantan, tú lo sabes. Quizá porque, bueno, he trabajado muchos años en ello. El falso recuerdo realmente, ya sabes que ahora, desde hace unos años, todo se pone la palabra síndrome delante, aunque no sea realmente un síndrome. El falso recuerdo siempre, o sea, lo hablábamos nosotros en medicina como el síndrome del falso recuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto es, y Leticia estará de acuerdo conmigo, que es una confabulación compartida por varias personas. O sea, me explico. Un falso recuerdo quiere decir que en un momento determinado de tu vida, alguien, una serie de personas, pues te han querido implantar algo que no sucedió en ningún momento. O sea, un evento que no ocurrió o una distorsión de un evento que ocurrió, que pueden ser las dos cosas. Tú lo has dicho perfectamente, Vicky. Imagínate que en un momento determinado, tú recuerdas perfectamente cuando estuviste, por ejemplo, pues con tus padres en el campo, un día maravilloso que habías tomado, yo qué sé, pues natillas es un ejemplo. Y lo tienes tan implantado que te acuerdas perfectamente, bueno, pues eso puede ser que no existió o puede ser que sí estuviste en el campo, no comiste natillas y resulta que es que te dieron una comida que no te gustó nada y tú has distorsionado, has distorsionado ese recuerdo. ¿Puede ser producido porque te lo hayan contado muchas veces, te lo hayas creído y te lo has imaginado? A ver, esto viene de la época, tú sabes que a mí, bueno, por mi trabajo, siempre he trabajado con niños y esto empezó. También se denomina como el síndrome Mandela, ya os explicaré. Esto a veces, lo que sucedía a veces, a veces insisto, era sobre todo con los niños, cuando ha habido en un momento determinado, ya sabéis que cuando hay separación, cuando hay, bueno, pues la separación no es demasiado amistosa, por llamarlo de alguna forma, algún progenitor, el padre o la madre, ha querido fastidiar al otro, ya sabes que a veces los niños lo utilizan como moneda de cambio. Y le han implantado, fíjate que es gordísimo, falsos recuerdos de abusos sexuales. Y entonces, si tú le implantabas al niño un recuerdo de que habían sido abusados de ellos, tú imagínate, rápidamente te quedabas con la custodia, porque la otra persona era el... Y eso es lo que sucedía, así empezó este tema. Y esto se utiliza, o sea, esto no tiene ninguna, no es ningún trastorno psíquico, no es nada. Pero sin embargo, se ha utilizado mucho, sobre todo en los juzgados. Y sí, a la pregunta tuya, sí, se puede y sobre todo se puede implantar por otras personas una vivencia, un recuerdo que no tiene nada que ver, ya te digo, está completamente distorsionado. Y también se llamaba el síndrome Mandela. ¿Por qué? Pues porque cuando murió Mandela, Mandela creo recordar que murió en el 2013, y había muchísima gente que decía que no, que había muerto en el 80. O sea, tenían ese recuerdo. O sea, es una manipulación, Vicky. Sí, sí, sí. No, de hecho, estaba esta mañana investigando un poco sobre este tema, y sí he visto lo que estás diciendo tú, que sobre todo en estos últimos tiempos han aparecido diferentes casos en los que el terapeuta lo que hace es asociar los síntomas de algún trastorno determinado con un supuesto historial de abuso. Y lógicamente con eso lleva a la ruptura incluso de la familia, claro. Claro, es que ten en cuenta que un niño, y eso está clarísimo, situa un niño. Es como decimos a veces que una falsa, o sea, una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Sí, sí, sí. O sea, tú te están repitiendo constantemente y al final terminas, es como cuando tu cerebro dice ¡Ay, un olor! ¡Ah, el de tierra mojada! Es un ejemplo porque ese es un dicho que lo tenemos. Bueno, pues yo no recuerdo, pero sí, tengo ese recuerdo implantado en mi mente. Claro, yo vengo de pueblo, pero yo me imagino que vosotros igual en Riaza, pues fenomenal, o sea, cuando llueve y tal. Pero, ¿realmente es un recuerdo que tenemos o realmente ese recuerdo ha sido implantado? Que has oído mil veces. Pero vamos, esto son cosas, esto no tiene ninguna importancia comparado con la importancia y el maltrato tan horrible que puede ser que a un niño le estén implantando un recuerdo de un abuso sexual cuando no ha existido únicamente para quedarse con la custodia y hacer daño a la otra persona. Sí, la verdad es que, hombre, yo no pretendía, no estaba orientado el programa hacia ese camino, pero sí es cierto que tenemos que tener mucho cuidado porque la memoria es terriblemente falsa y nos engaña. Mira, perdón. No, le iba a preguntar a Leticia qué opina de esto, si se encuentra ella casos de este estilo. Yo casos de este estilo no me he encontrado nunca, en realidad, porque es verdad que existen falsos recuerdos, es verdad que manipular la memoria, sobre todo de peques, es relativamente sencillo porque se amoldan mucho al modelo que tienen como personas adultas. No me parece tan fácil que un recuerdo de un abuso sexual se pueda implementar. Es decir, cuando una persona sufre un abuso, en abuso sexual infantil, por ejemplo, que sí he tenido casos de peques que han sufrido abusos, los peques en realidad no sufren tanto. Me refiero a que la mayoría de los abusos sexuales que se producen en menores no llevan violencia ni intimidación porque controlar a un niño o a una niña es relativamente sencillo y les empiezan a decir como que son juegos y a lo mejor hay cosas que no les cuadran, pero bueno, como es la persona que me cuida no digo nada ni me siento tremendamente mal. Es en la adolescencia cuando empiezas de una forma más adulta a recordar qué es lo que ha pasado y te das cuenta de que esos juegos no eran tales y de que hay una persona que ha abusado de ti y es cuando se puede reprimir el recuerdo y aparecer otro tipo de sintomatología y aparece el trauma. Sí, pero de alguna manera es un poco lo que decía Maite. Tú a un niño le puedes contar. ¿Te acuerdas cuando papá te bañaba y que jugaba contigo y te hacía cosquillitas y no sé qué? Y eso es una cosa tan simple que la hemos hecho todos, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, si eso se lo vas instaurando y se lo vas repitiendo y se lo vas contando, pues cuando llegas a ser mayor se puede creer que ha habido más historias o que era otra cosa. Mira, yo te digo bajo mi experiencia, no es fácil como bien dice Leticia, pero existe. O sea, existe. Por ejemplo, yo te puedo contar mil casos cuando han llegado niños al hospital que les hemos tratado y venían con una serie, no te digo exactamente con un recuerdo implantado, pero sí con recuerdos que estaban distorsionados porque no era tal. O sea, por ejemplo, una pelea, que pongo por ejemplo, sobre todo en las niñas, sobre todo en las niñas, ya sabes que depende de cómo la madre eduque de una forma sin histrionismos a una cría, pues bueno, la educación es fundamental, sobre todo en una fase infantil, una fase precoz. Ten en cuenta que, por ejemplo, a mí me venían niños en los cuales tenían determinados o horror a la oscuridad, o sea, una serie de traumas que tú tratabas de, a ver, vamos a ver el porqué. Y es que, bueno, pues si apagas la luz, el hombre del saco, porque a que no, mira, le has visto. Y a mí me han venido niños, y sobre todo ya te digo niños, porque a lo mejor son como más, quizá más fantasiosas, que no tiene por qué, pero bueno, diciéndome que es que ellas lo habían visto, que su mamá, mira, es como los reyes, fíjate qué sencillo. Hay niños que dicen que han visto a los reyes. Yo. Por ejemplo. Yo de pequeña lo decía. Sí, bueno, todo lo, exactamente. Pero tú no lo has visto, a la mañana siguiente te levantabas, y yo me acuerdo que en mi casa, bueno, pues las copitas que eran para los reyes tiradas, el roscón, todo porque habían pasado los reyes, claro. Y llega un momento que te lo están diciendo de tal forma, y fíjate que esto es lo más sencillo y lo más bonito para los niños, que sin embargo yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno. Y a ti te han implantado ese recuerdo, y hay niños que lo han visto, han visto cómo han venido, cómo han salto por la ventana, que si luego vamos a otra cosa diríamos que es la primera decepción que un niño sufre, porque es la primera mentira que los padres dicen a los niños, con muy buena intención, pero el niño cuando se da cuenta dice, mi papá me ha mentido, o mi mamá. Pero bueno, te quiero decir que es difícil, bueno, pero hay muchísimos recuerdos implantados, muchos, más de lo que nos imaginamos. ¿Leticia? Sí, a ver, eso es verdad, y hay un montón de recuerdos implantados, pero a mí lo que no me parece simple es contar un hecho traumático a un peque cuando esto no ha sucedido. Es decir, en el momento es posible que el niño o la niña lo recuerde y lo repita como un loro, pero si tú te pones a hablar con el niño o la niña, muy probablemente una vez que sale del discurso de lo que le han contado, no va a recordar mucho, entonces como que es bastante complejo que el niño o la niña asigne ese recuerdo a algo traumático y no detectarlo en una terapia. En recuerdos falsos o falsas ilusiones hemos tenido todas las personas. De hecho, cuando se produce un trauma hay una distorsión de la memoria y cuando, por ejemplo, en el caso de los abusos sexuales infantiles, lo que normalmente suele suceder es lo contrario, la persona no se acuerda de lo que ha pasado, lo reprime y cuesta mucho en una edad adulta el sacar que, oye, pues de repente a mí me pasaron cosas que no recuerdo muy bien, pero que ahora mismo me están haciendo que me sienta muy mal. Pero eso puede ser, ¿te sales solo o es porque intentan sacártelo? ¿Me refiero? ¿A qué te has refido? Me refiero, que hay muchas veces que dices tú que de alguna forma el propio cerebro lo que intenta es olvidarlo. Sí, claro, bloquea, bloquea, bloquea. Pero la sensación mala a la que tú te refieres, que se siente muy mal, ¿eso le sale solo o es por cuando a lo mejor va a terapia y se lo intentan, la intentan que mejore y ella lo cuenta o pretenden que lo cuente? Sí, el malestar es algo que, a ver, cuando una persona decide venir a la terapia, que como hemos comentado muchas veces, la psicología no está como muy bien vista, entonces las personas que vienen aquí vienen con malestares. Y algunos de esos malestares, cuando indagas un poquito, empiezas a encontrar lagunas en el pasado que cuando empiezas a indagar un poquito más puedes encontrarte este tipo de abusos. Pero que la persona ha reprimido como forma de supervivencia, básicamente, ¿no? Y que los síntomas de eso salen por otros lugares. Esto es distinto, ¿no? Son cosas que han pasado y la persona, por instinto de supervivencia, borra de su mente, reprime en realidad y que en el caso de abusos sexuales, cuando empiezan a tener una pareja o cuando empiezan a tener unas relaciones afectivos-sexuales de adultos y de adultas es cuando de repente empieza a aparecer una dificultad sexual o afectiva y cuando vienen a trabajárselo pueden salir este tipo de cuestiones. Maite, ¿qué querías comentar? No, quería decir que es que sí, o sea, es que son dos cosas diferentes. Efectivamente, cuando un niño ha tenido abusos sexuales, cuando una persona ha tenido un trauma, si va a terapia, lógicamente porque se siente mal, tiene que salir nosotros en los niños cuando habían bloqueado ese recuerdo, había una serie de terapias que podíamos saber qué le estaba pasando, como puede ser a través del dibujo, a través, bueno, eso ya podíamos saberlo el otro día. Pero eso es cuando tienen efectivamente, han bloqueado ese recuerdo por dolor, como muchísima gente ha sucedido. Pero, sin embargo, los recuerdos implantados lo ven claramente y, de hecho, esto durante montones de años se ha estado utilizando, yo creo que aún se utiliza en los juzgados. O sea, porque es un recuerdo en el cual, si estamos hablando, porque esto es ya maldad, o sea, están implantando a un niño un recuerdo que le va a hacer mucho daño, que luego tendrá que ir a terapia, pero para conseguir un fin. Pero, sin embargo, hay otros recuerdos que no es con ese mal fin, sino que se lo han manipulado o es esa situación totalmente controvertida. No, es una situación en la cual ese evento ellos lo han transformado en otro tipo de cosas. Pero según lo que dices, o sea, se está utilizando en los juzgados. Sí, se utiliza. Tengo yo aquí un dato que dice que, hablando del porcentaje de los recuerdos nuestros que sean reales, parece ser que se han hecho una serie de pruebas y se ha comprobado que el 75% de ellos recordaba como reales falsos recuerdos. Claro, es que es cierto. Pero es muy importante que se tome en serio esto en los juzgados, cuando realmente sabemos y está estudiado que no. Por eso, hombre, Vicky, la justicia, yo creo firmemente en la justicia, tú puedes llegar, de hecho, no voy a mencionar ahora, pero todo el mundo sabemos que en un momento determinado se han llegado, pues para coger la custodia, madres que han puesto una denuncia a fuerza, que han hecho que los niños les han implantado una serie de recuerdos, o viceversa, o padres que lo han hecho al contrario. Pero para eso está la justicia, para eso están los fiscales, los abogados, donde tienen que darse cuenta de que esto no es real. Pero esto existe, Vicky, o sea, esto existe. Y que, efectivamente, el dato que tú tienes es correcto, porque a lo largo de una vida hemos ido acumulando montones de recuerdos que no son reales, que los hemos distorsionado completamente. Es como, tan sencillo como cuando tú recuerdas tu casa de pequeña, tu habitación, y la recuerdas con unas dimensiones enormes. Sí, eso es cierto. Ay, es que tenía una casa enorme y nosotros jugábamos, subíamos por la escalera, bueno, todo era tan maravilloso, con una luz impresionante. Ay, qué bonito y tal. Y cuando llegas a esa casa, pues ni tiene tanta luz, la habitación es pequeña. O sea, que dices, Dios mío. Claro, también depende nosotros la altura que tú lo estás viendo. O sea, si tú lo estás recordando con tres años y ahora tienes cuarenta, pues imagínate. Pero es cierto que esos recuerdos están. Y eso lo sabemos todos. Sí, 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 eso nos ha pasado. Más, no te voy a decir que esto, pero es tan fácil luego distorsionar un evento, por ejemplo. Por ejemplo, yo siempre recuerdo en mi tierra, que yo me imagino que vosotros también ahí, pues la vida en las pequeñas ciudades, en los pueblos, está como más entrañable en el sentido de que, bueno, pues todo el mundo se conoce y tal, cuentan la historia de, pues fíjate, mi abuelo hacía, mi abuelo tal, bueno, tal. Y llega un momento que cuando tú lo estás transmitiendo, pues posiblemente tú le estás transmitiendo a una persona ese recuerdo maravilloso, el olor al pan, toda esa serie de cosas, bajo lo que tú viviste. Luego le estás implantando a lo mejor un recuerdo falso, porque el olor no era tan bonito y no era tan... Ay, es que la vida entonces era tan bonita, pues bueno, sí o no, ¿entiendes? Pero créeme que esto es una cosa que, por lo menos yo bajo mi experiencia de muchos años de hospital, es muy común. Sí, sí, sí. Leticia, ¿estás de acuerdo? Yo sí creo que sea común esto de los recuerdos, porque claro, al final en tu vida, pues tú resignificas las cosas de una forma distinta en función del momento vital en el que estás, ¿no? Pero sí que me preocupa esto de... existen casos de implantar recuerdos en peques que se le ha llamado alienación parental en casos de custodia y me preocupa porque el sistema judicial no es infalible y sin embargo necesitamos psicólogos y psicólogas que en estos casos hagan un buen reconocimiento del niño o de la niña. Me refiero a que desde el sistema judicial se ponga una persona experta en psicología infantil para trabajar estos casos, porque al final lo que ocurre es que los informes psicológicos vienen pagados por el padre o por la madre, entonces podría haber cierto sesgo en este sentido. Pero ahí cuando hay cosas de estas, de hecho ahora, bueno, eso tengo que decirlo porque me lo contó el otro día un gran amigo, un psiquiatra, pues bueno, con un prestigio muy impresionante, muy bueno, que ahora mismo ya la especialidad de psiquiatría infantil la acaban de reconocer cuando antes no existía psicoterapeuta infantil, entonces ahora ya, bueno, pues está reconocida, quiero decirte. Lo mismo que eso, yo sé que en los juzgados, te lo digo porque nosotros en el hospital, si por ejemplo, os lo he contado muchas veces, hay padres que por su cuestión ideológica, de religión, pues no querían ponerle un tratamiento al niño, eso ya lo sabemos. Y entonces nosotros lo que hacíamos es que llamábamos al juez y el juez asumía en ese momento la custodia del niño, se podía poner el tratamiento y luego se la volvía a dar, lógicamente, a los padres. Lo mismo que es esto, nosotros hemos solicitado peritos cuando hay temas de este tipo, sobre todo de abuso sexual, de algún problema con el que hemos tenido. Nosotros no solamente nos fiábamos del informe psicológico que el padre o la madre traía a nivel privado, no, no, nosotros poníamos un perito, un psiquiatra, un psicólogo, donde trataban al niño, o en este caso si son niños o adultos, pero eso siempre se ha hecho, que es difícil. Pues no lo veo tan difícil, lo que pasa que efectivamente la justicia no es infalible, es que nada es infalible, pero yo en esto creo… Pero yo creo que es difícil tomar decisiones, Maite, estamos hablando de que los niños son personas muy manipulables, y con temas de estos son cosas importantes. Pero hay muchas formas de saberlo, Vicky, yo que he tratado con niños y he estado muchísimos años en la unidad de psiquiatría, a mí me venía un niño y automáticamente tú, al hacerle la historia, estás observando, no solamente dónde se sienta el niño, cómo se sienta, qué postura, qué lenguaje corporal, y luego tenemos una metodología donde, por determinados métodos, que bueno, pues en su momento, si queréis, los explicamos, sabíamos perfectamente si ese niño había sido maltratado, o sea, hay muchas formas de saberlo, para luego poderle desviar a qué terapia ese niño, si había que pasar, pues había que necesitaba medicación, o simplemente necesitaba una terapia, sobre todo para el diagnóstico. Sí, sí, sí. A ver, ¿estás de acuerdo, Leticia, o quieres comentar algo sobre esto? Sí que estoy de acuerdo, y repito, me preocupa un poco esta idea de los padres manipulan a los niños para la custodia, que no quiero decir que no sea real, lo que sí que quiero decir es que con un buen profesional de la psicología es muy fácil saber qué parte está dentro de la manipulación y qué parte no, por las técnicas que se pueden utilizar. Sí, sí, bueno, gracias. Es verdad que los recuerdos falsos lo tenemos todas las personas, que es algo normal, natural y evolutivo de la humanidad, y luego hay una parcela, que es la que preocupa, que tiene que ver con manipular a una persona para que recuerde cosas que en realidad no le han ocurrido, siempre y cuando sea este punto de manipulación, ¿no? Porque, como hemos dicho, cuando ocurre un hecho traumático, esto se distorsiona. De hecho, por ejemplo, en el 11M, personas que no estaban en Madrid, no estaban en el tren, tienen recuerdos de estar ahí por toda la sensibilización que se hace desde los medios de comunicación, que para estas personas supone algo traumático, y que para sentir que su ansiedad y su malestar, vienen de algún lugar, recuerdan el estar en los trenes o el estar en Madrid en esa época, ¿no? Es increíble. Entonces, esto también ocurre y, como digo, es una herramienta que tiene nuestra mente para gestionar las cosas, que a veces la mente ayuda a gestionar las cosas de una forma muy sana para protegernos, y otras veces nos juegan a las cosas. Es que ahí es donde a mí realmente, o sea, a mí me preocupa todo esto, evidentemente, pero a mí realmente lo que me preocupa es saber encontrar la herramienta adecuada, porque efectivamente, con una buena herramienta, pues, en fin, tu vida va a ser muchísimo emocionalmente más saludable, pero claro, como esa herramienta vaya en contra, pues lo tenemos bastante complicado, pero que es cierto, que es cierto que efectivamente todo esto existe, y yo creo que hay que contarlo porque sabemos, por desgracia, por desgracia, que sobre todo los niños, ya sabéis que yo son los dos colectivos que más protejo, que son los niños y los mayores, y los niños cuando hay una separación, cuando hay un problema, o sea, siempre, siempre son la moneda de cambio, no sabemos lo que ha pasado en la pandemia, bueno, pues, han estado conviviendo con, a lo mejor, con sus maltratadores, o se les ha utilizado, pues, para que no vean, en este caso, por ejemplo, abuelos, etcétera. Yo eso sí que tendría mucho cuidado, y, bueno, pues, si sabemos de alguien que está pasando eso, pues, se acerca el momento del Día Internacional de la Violencia, o sea, que todos tendríamos que estar un poco implicados. Sí. Bueno, dejando de lado un poco el tema de la manipulación de los recuerdos, que, como vemos, sí existe, ¿qué significa, por ejemplo, recordar algo que no ocurrió? Lo que estabais diciendo, de que mucha gente se ha planteado el decir, es que estuve allí, lo que hablabas, Leticia, del 11M, gente que siente que lo ha vivido. ¿Qué puede significar eso? Hombre, para cada persona es diferente, ¿no? No es lo mismo tener un recuerdo falso, por así decirlo, de algo que para ti te hace feliz y te genera bienestar, que lo tenemos todas las personas, ¿no? Y no es algo como sumamente importante, simplemente significa, pues eso, resignificar una parte de la vida o un momento del pasado en el que, en vez de sentir, pues como bien ha dicho Maite, que me lo pasé fatal en este día, pues, intentar recordar, pues, yo qué sé, fui con mis abuelos y me aburrí como una ostra, pero ahora mis abuelos ya no están, y entonces pienso en ese día como algo bonito, algo feliz, porque he resignificado esa situación de decir, bueno, estaba con mis abuelos, ahora no estoy, entonces tenía que estar pasándomelo bien y realmente creer que me lo estoy pasando bien. Otra cosa es cuando estos recuerdos generan malestar, ¿no? El pensar que he estado en un lugar porque al final esto ocurre mucho con las catástrofes, con la pandemia también supongo que ocurrirá un montón. El hecho de cuando estoy en una situación donde simplemente la situación me genera malestar, aunque no haya estado presente, mi mente resignifica esa situación para tener una herramienta para explicar por qué yo me siento tan mal, ¿no? ¿Hay algún tipo de patrón o prototipos en esto? Yo, a mí me gustaría, me gustaría decir, no, no, por Dios, me gustaría, vamos, yo como lo veo es, son dos cosas diferentes. Una cosa es, yo lo que quiero dejar claro es, que son dos cosas diferentes en el sentido de que, una cosa es cuando te implantan esos recuerdos, porque ya, insisto, un evento, en fin, ya lo hemos comentado, y otra cosa es cuando tú misma, tú misma, por una razón, X, porque no te haya gustado la vivencia que has tenido, porque hayas llevado una vida que tu mente quiere bloquear porque no te ha gustado, ni dónde has vivido, ni si has tenido algún problema con tus padres, tu pareja, etc. Hay veces, veces que la propia persona se implanta, no es que se implante unos recuerdos, es que se hace como un universo paralelo, o sea, vive en un universo paralelo, olvida, quiere olvidar lo que le ha hecho daño, la mente tiene herramientas, como bien decía Leticia, para poder hacer, o sea, la mente es algo como la película, una mente maravillosa, ¿no? La mente es increíble. Entonces, a veces, tú hablas con personas que te estás dando cuenta que te está contando, pues uno está viviendo en un universo paralelo a la realidad, está distorsionando su realidad. ¿Por qué? Pues porque una cosa es lo real, otra cosa es la fantasía, y otra cosa es lo simbólico. Hay que tener muy claro esto. Realidad, fantasía y simbólico. Entonces, en estas tres cosas, tú te puedes quedar anclada, o por ejemplo, hay muchísimas, sobre todo las niñas, quizá, insisto, no por el hecho de ser niñas, sino porque, bueno, pues tienen otra, o tenemos otra... Una sensibilidad diferente. Sí, otra sensibilidad y tal, te quedas atrapada en... Yo siempre tengo una frase, de las musas al teatro en horas 24, a veces te quedas atrapada en esas musas porque no te interesa tu realidad. Sí, sí, sí. Y eso lo vemos muy... O sea, para mí es muy significativo, por ejemplo, en estas grandes estrellas de Hollywood, donde han sido guapísimas, maravillosas, bueno, con unas... Y ellas se niegan a envejecer y sigues viendo, a lo mejor, pues estas señoras, que si se hubieran retirado en su momento, te hubiera quedado una imagen más alta. ¿Sabes cómo te quiero decir? Sí, sí, sí. Sin embargo, pues a veces, a veces distorsionamos de tal forma la realidad que no necesitamos que nos implanten los recuerdos, nos estamos implantando nosotros mismos. Sí, la verdad es que es increíble, es un mundo... Es un mundo maravilloso. Por un lado maravilloso y por otro lado, de alguna manera, totalmente desconocido. O sea, yo cuando he comprobado el porcentaje de recuerdos del 75%, que dices que de alguna manera aún no son creados porque has querido crearlos, otros porque te los han implantado, otros porque te niegas a recordar lo que era la realidad. Pero bueno, realmente es un mundo, es lo que hablamos siempre. Encajas un recuerdo y ese recuerdo es el que a ti te hace feliz y entonces ya le distorsionas de tal forma que hablas siempre de lo maravilloso que fue tu comunión y que, bueno, te digo tu comunión... Cualquier cosa, cualquier cosa. Sí, magnificas, y como bien ha dicho antes Leticia, pues porque te aburriste muchísimo con tus abuelos pero ya no están y entonces te parece que ese día, pues bueno, tampoco te aburriste tanto. O sea, es totalmente diferente. Sí, sí, sí. La verdad es que es un mundo importante, es un mundo muy curioso, un gran desconocido. Se me queda en el tintero una pregunta que quería haceros hablando de esto de la implantación de recuerdos, de los recuerdos falsos. En el caso de las adopciones se dan dos casos. Por un lado hay gente que sí, que se lo dice lo antes posible a esos niños que son adoptados y hay gente que lo quiere ocultar. Aquí también se utilizaría, ¿no? Yo te puedo decir por experiencia, en la unidad de adopción, en el hospital que teníamos y sigue existiendo la pediatría social, ahora mismo, yo no sé lo que Leticia opinará, pero en el momento actual es más cuando se adopta un niño que muchas veces, pues bueno, lo traen de otro país y tal. Si es una niña china, le dejan el primer nombre, le dejan como segundo nombre el suyo que tenía. O sea, es decir, ahora cuando hay adopciones se tiene mucho cuidado en que los niños se les explica y ahí depende de cómo hayan vivido porque normalmente un niño cuando hay una adopción a veces puede ser muy traumática, depende de la edad. Pero sin embargo, en otros momentos y sobre todo, fíjate lo que te digo, yo hablo de lo que conozco, Vicky, en el área rural, en aquel momento, si adoptaban, no se lo decían. Hablo de otros años, de otras épocas, donde adoptaban a un niño, lo cogían o recién nacido, ya con un añito y tal, y aunque el niño tuviera, o un poco más, tuviera recuerdos, esos recuerdos, en aquellas épocas, se les quitaba y se les implantaba. Es más, yo os puedo decir, porque por mi trabajo lo he vivido, de no, no, pero cuando yo estaba embarazada de ti, o sea, se les implantan unos recuerdos que no son reales y eso no es bueno, porque no es bueno, porque en un momento determinado de la vida, el niño se va a enterar, porque se va a enterar, pues eso es mucho más traumático que lo otro, el decirle que, bueno, pues que por razones equis, pero también hay otra cosa que eso también me gustaría decirlo, que curiosamente, tú sabes que todos, por genética, nos parecemos a nuestros padres, nuestros abuelos. algo sacamos, sino de uno o de otro, está claro. De algo sacamos. Pues curiosamente, cuando un niño es adoptado, muy reciente, al final se dice siempre que se parecen por implantación, o sea, curiosamente, al final el niño o la niña se parece a sus padres, ¿por qué? Y siempre dicen, pero y esto, pues es lógico, porque no solamente... de alguna manera están siempre fijándose. Claro, y ten en cuenta que aunque la madre sea rubia, el niño sea moreno, pero sin embargo, la forma de hablar, la forma de moverse, todo, todo es una... es ahí, van a... para los niños, la imagen especular, son los padres, y entonces van copiando esos gestos y al final terminan pareciéndose a la madre o al padre. A ver, chicas, vamos acabando, ya me están echando. Leticia, ¿qué opinas tú sobre este tema? Te doy la palabra y ya nos despedimos. Bueno, yo creo que... Quédate con la palabra, Leticia, quédatela. No se puede comparar la adopción que existe ahora de las adopciones de hace 50 años, que hay un tema en España muy tandente y supongo que en otras partes del mundo también, pero en España hay que estar saliendo a la luz de los niños robados, ¿no? Entonces, no todo el mundo podía adoptar. Ahora, ahora tampoco... Pero bueno, ahora no tienes que tener tanto dinero como tenías antes. Antes pagabas el bebé, o sea, tú comprabas bebés. Sí, sí, sí. Ahora no es así. Entonces, ahora mismo las adopciones, yo sí soy de la opinión que a los niños y a las niñas hay que contarles la verdad y entonces hay que contarles de dónde vienen y en algún momento, pues incluso proponer al niño o a la niña, pues en la adolescencia que están formando su identidad, por ejemplo, el pasar por un proceso incluso terapéutico para intentar encajar de dónde vengo y ser abandonado o abandonada por mis padres biológicos y dónde estoy, ¿no? Que hay personas que lo necesitarán y personas que no lo necesiten. Pero yo creo que sí que es bueno decirles a los peques la verdad. Esto evidentemente no pasaba hace 50 años que se han producido muchas cosas como esto de, bueno, pues, no, no, eres de la familia, tal, no sé qué, intentando hacer el bien. Yo no creo que esto se haga por maldad, sino intentando hacer el bien, pensando que va a ser lo mejor para la persona y que no se va a sentir de alguna forma fuera de la familia. Se hacían este tipo de cuestiones. Bueno, pues, lo bonito es aprender de los errores del pasado e intentar no volver a cometerlos. Entonces, yo voto por la sinceridad en las adopciones. Le vas a querer igual y habrá momentos en los que haya más tensión y que a lo mejor haya que pedir ayuda tanto la familia que adopta como el peque o la peque, pero siendo sinceros y sinceras diciéndoles que les vas a querer igual que el amor familiar no es el mismo porque lo estás criando tú. si es biológico o no. Claro. Pues, oye. Además, el cariño lo hace el roce. De todas formas, también depende de lo que cada niño te demande. O sea, tampoco podemos darle una información. O sea, vamos a ver, sería ridículo si una niña tiene unos rasgos orientales pues decirle que la he parido yo. O sea, es que sería completamente ridículo. Eso es imposible, claro. Pero yo creo que también tenemos que ser muy prudentes. De hecho, yo creo que ahora, pues bueno, creo que siempre hemos sido prudentes, pero hay que esperar también que el niño nos demande porque hay momentos que es todo muy complicado. Pero Maite, supongo que estarás de acuerdo conmigo. Dices, no es cuestión de ocultar ni de a lo mejor anticiparte a contárselo, pero sí estar pendiente y sabiendo que es una cosa que tiene que estar ahí y el niño lo tiene que saber, por supuesto. Yo creo que nos complicamos demasiado cuando todo es como mucho más sencillo. Exactamente. O sea, a veces el niño, o sea, no son los locos bajitos, o sea, el niño te lo va demandando. El niño no es tonto. Claro, entonces el niño te va demandando una serie de cosas y por supuesto que con los niños hay que ser sinceros. Ya os he dicho que la primera decepción que sufre un niño ante una mentira es con los reyes. Sí, la verdad. Lo hacemos todos con una voluntad maravillosa, nos inventamos una película y vamos a preparar el roscón. O sea, hay un momento que... De esas cosas no se habla en público. Chicas, ya lo sabes, hombre, ya llegan las navidades, hay gente que me gusta... Bueno, ya voy a hacer la carta a los reyes. Exactamente, o sea, hay una cosa que no tiene nada a ver con la otra. Chicas, que nos vamos, que se ha acabado el tiempo, ya saben, si quieren ponerse en contacto con Leticia, que es psicóloga y sexóloga, leticiamartinpsicosex arroba gmail.com y con Maite, pues la tendremos aquí con nosotros la semana que viene. Hasta el jueves a las dos, un besote. Hasta luego, Corazón, adiós. Hasta luego. Adiós. Norbeste Radio La voz del nordeste de Segovia 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 Gracias por ver el video.